Compartir problemas, soluciones e ideas es el objetivo de las Jornadas Técnicas de Rediris en las que participan 450 responsables de servicios informáticos y de redes de instituciones educativas y científicas. Por primera vez se celebran en la Universitat Politècnica de València. Durante tres días están abordando temas como las principales novedades en las TIC, servicios en la nube, innovaciones docentes, wifi para visitantes a instituciones o big data. Cada vez necesitamos una mejor comunicación, no solamente entre las personas, sino también entre todos los procesos, todo el equipamiento. Tenemos que trasladar grandísimos volúmenes de datos desde los sitios en los que estos se generan hasta donde ellos se tratan y en resumidas cuentas todo ello también ha de tener un alto nivel de protección y de seguridad. Previamente a la celebración de las Jornadas, la UPV ha acogido las reuniones previas de los 42 grupos de trabajo de la red, incluyendo además dos reuniones técnicas internacionales. Las Jornadas celebran ya su 27ª edición en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer una estrategia de mejora a través de la eficiencia. Hay muchos proyectos en todas las instituciones, incluidas Rediris, de consolidación, de mejora de servicios y de transformación de esos servicios para conseguir resultados mucho más eficientes con los recursos disponibles. Rediris es la red de comunicaciones avanzadas de la comunidad académica y científica española fundada en 1988. Cuenta con más de 500 instituciones académicas y de investigación afiliadas que agrupan a más de 150.000 investigadores y aproximadamente 2 millones de usuarios potenciales.